Saludos, muy buenas noches, las nueve con veintidós. Hoy en resumidas cuentas, otra jornada más con cielo despejado de principio a fin. En la mañana, esas variaciones drásticas de temperaturas que se han venido presentando en el aeropuerto, amaneciendo entre los siete y ocho grados, mientras que en otras partes, hacia el poniente, hasta once o doce grados, las mínimas. Hoy en la tarde tuvimos veintidós, actualmente marcamos entre quince y dieciséis, aunque el promedio de temperatura es de catorce grados, el cielo está despejado, el viento en calma. Ya se marcan entre once y doce grados en Santiago, catorce o quince grados en el centro, trece grados en cumbres y en el aeropuerto ya valores un poquito más bajos de temperatura. En el satélite no mucho a destacar, sí el avance de este frente, el número quince, que es un sistema frontal muy débil, casi casi ni lo estamos sintiendo, de hecho el viento sigue en calma, pero estamos con condiciones de ambiente frío moderado, muy frío todavía en las mañanas. Ese es el principal efecto de este sistema, que no ayuda tampoco a que suba la temperatura, aunque ya conforme el frente avance hacia el sureste y las altas presiones vuelvan a tomar control, va a cambiar la circulación del viento y va a ir aumentando la temperatura hacia el centro y sur del país. Un poquito más de nubosidad, pero realmente nada aparatosa, nada para lluvias. Además, esta noche con cielos mayormente despejados, volverá poco a poco a ingresar humedad del Golfo de México, algunos nublados cerca del litoral de Tamaulipas y de Texas. Por ahí del sábado a la mañana, como queriendo aparecer algunos bancos de nubosidad, pero el común denominador seguirá siendo el cielo despejado. Cielos muy, muy despejados realmente en Saltillo, en Monclova, algo de nubosidad en Nuevo Laredo y en Matamoros, máximas de 24, mínimas de 11 a 13, trae la mínima en Saltillo por la tarde en 18, en Texas ambiente muy frío, en Dallas, en Austin, en San Antonio, valores en un solo dígito, en cambio Corpus y Macallan con mínimas en 12, máximas de 21 y hasta 24. Por ahí en la tarde ya se irá recuperando Laredo con 24, Dallas y Austin con 20 o 21, con cielo desoleado medio nublado. Aquí en Nuevo León, más de lo mismo, algo frío, muy frío en la mañana, 3 a 4 en Galeana, 10 a 11 en Cerralbo, Montemorelos, así también como en Linares y en Anáhuac, por la tarde alcanzando 24, 23 en Sabinas, entre 22 y 24 en general, un poquito más bajo, claro, en los municipios próximos a las sierras o en las sierras. Aquí en Monterrey, mañana viernes, mínima de 9 grados, tal vez 8 en algunas partes, escasa nubosidad, otro día despejado, otro día grandioso con máxima, ahí la tienen, 22 grados centígrados y más de lo mismo, la nubosidad se incrementará un poquito nada más el sábado, máxima en 23 y vea, hasta 26 o 27, domingo y lunes, con mínimas en los 12, por ahí de la próxima semana, por ahí del martes, miércoles, tiende a llegar otro frente y van a aparecer algunas posibilidades de lluvia que la voy a destacar el día de mañana. Por ahora, si vas a herida, abríguese, porque está algo frío, está despejado, cuídese mucho y será hasta mañana. Pásale eso. ¡Gracias!